Bien, tenemos ahí Universidad Monseñor Oscar Alonso Romero, proceso de creación, legalización y organización de una cooperativa, asignatura contabilidad de cooperativas, pues si mi nombre ahí me apodo, ¿verdad? Indicaciones generales, fíjese bien. Primero, el trabajo estará enfocado al desarrollo del proceso de creación, legalización y organización de una asociación cooperativa con base en los lineamientos establecidos por el INSAFO Coop. Quiere decir que lo que vamos a crear es una asociación cooperativa, no una sociedad cooperativa. Ya eso lo aclaramos en las primeras clases de que las sociedades cooperativas están reguladas por el Código de Comercio. En este caso no estamos hablando de eso, sino de una asociación cooperativa y por lo tanto, todo lo que se refiere al proceso deberá estar enfocado a lo que establece el INSAFO Coop. De hecho, parte de la información que ustedes van a requerir para esto está en el sitio web del INSAFO Coop. La busca en el sitio web del INSAFO Coop y ahí van a encontrar algún tipo de información necesaria para ser parte del proceso del que se pide acá. El trabajo deberá ser dividido así. Primero, literal A, generalidades de la cooperativa. Es decir, ahí vamos a poner los aspectos generales de la cooperativa que son el nombre que usted lo va a escoger. Quiero decirles de que el giro al cual se va a dedicar la cooperativa también lo van a escoger ustedes. Es decir, ustedes deciden si va a ser financiera, si va a ser... Ahí hay libertad para que ustedes cojan el tipo de cooperativa que les resulte mucho más factible o asequible para poder desarrollar el proceso. El giro, actividad económica al que se va a dedicar. El domicilio que va a ser precisamente el municipio. Nos vamos a referir al domicilio como el municipio donde esté ubicada la cooperativa. No necesito una dirección exacta, aunque si usted quiere poner una dirección exacta, hágalo. No puede ser la dirección de alguno de ustedes. Una misión y una visión, que son dos componentes dentro del pensamiento estratégico que es lo que está de moda desde hace unos cuantos años. El pensamiento estratégico que plantea que toda institución pública o privada debe tener una misión y una visión. Algunos confunden ambos términos. Creen que son lo mismo o creen que uno está dentro del otro. Realmente la misión y visión, si usted ve la universidad tiene su misión y su visión. Y si usted va a cualquier institución formalmente creada, usted va a encontrar a veces en un cuadrito ahí, ¿verdad? La visión y la misión. La visión tiene que ver con qué queremos ser en el futuro. Hacia dónde vamos. Esa es la visión. Ser la cooperativa más grande. Empiezan a ponerle un montón de paja, ¿verdad? Porque es paja. Al final la visión pues es un poco más concreta. El problema de las visiones y misiones es que las redactan de manera demasiado extensa. De tal manera que lo que realmente se quiere, se pierde. El mensaje se pierde entre ese gran palabrerío, ¿verdad? Que a veces no tiene ningún sentido. Entonces la visión es lo que yo, cómo me veo yo en el futuro, de aquí a cinco, a diez años. Y la misión tiene que ver con el día a día. La misión es con lo que yo hago todos los días. ¿Cuál es mi misión? Resolver problemas financieros de los pobladores, de tal lugar. Entonces esa es la misión que es el día a día. Entonces son dos cosas diferentes aunque se escriben casi igual, ¿no? Una letra de diferencia. El ideario que es ese montón de valores que usted va a desarrollar como cooperativa y que en todo caso ya están establecidos. Los valores ya están en el ideario que vimos en las clases iniciales donde vimos los principios y luego vimos los valores. El ideario es ese conjunto de valores. Obviamente cada cooperativa de ese listado de valores escoge aquellos a los cuales ella le quiere dar mayor importancia. Entonces esa ya va a ser decisión de ustedes. Decidir, valga la redundancia, qué valores son a los que ustedes le van a dar mayor fomento. Si quieren tomarlos todos pues no hay ningún problema. Luego los objetivos generales y objetivos específicos de la cooperativa. Aquí no estoy hablando del trabajo. Son objetivos generales y específicos de la cooperativa. Para no enchivolarnos pues yo recomiendo que sean dos objetivos generales y unos cinco o seis objetivos específicos como más, máximo. ¿Verdad? Pero tampoco me van a salir con un trabajito, con un objetivito así todo chiquito. No, ¿verdad? Quiero algo que si realmente se piense que es una cooperativa que funciona. Tiene que ser un objetivo bastante concreto de qué es lo que usted quiere lograr. Recuerde que los objetivos generales están enfocados a cosas grandes, macros y los objetivos específicos son como un desglose del objetivo general. Esto ha sido un problema, la redacción de objetivos ha sido un problema muy serio a nivel universitario. Y eso se debe a que los alumnos no llegan a la universidad con una formación en el campo de la investigación. Lamentablemente si bien es cierto los que tanto los bachilleros generales como los bachilleros técnicos vocacionales reciben algunas asignaturas relacionadas como por ejemplo seminarios que se dan en primero y segundo año o trabajo de graduación que reciben en tercer año, pero parece que el docente de estas asignaturas como que no domina bien la técnica de investigación porque no es nada sencillo, o sea, manejar el proceso de investigación no es de cualquiera. Yo en realidad yo he asesorado tesis, de hecho en la universidad era de los asesores de planta prácticamente en el área de contaduría, siempre tenía dos grupos de asesoría de tesis, lamentablemente también, se eliminó la tesis y se ha dado hoy el proceso de preespecialización. Que yo no estoy en contra de él, pero que también es bueno que aún dentro del proceso de preespecialización los alumnos al final del proceso, de ese diplomado que reciben al final de la carrera, tengan que hacer un trabajo de investigación porque de hecho es un seminario el que tienen que desarrollar. Entonces, el problema es que cuando llegan a la universidad no tienen claro esto, todos los profesores empiezan a pedirles trabajos, que deben llevar la portada, objetivos generales, objetivos específicos, pero no se les enseña cómo redactarlos y hasta que llevan métodos y técnicas de investigación, por ahí más o menos les hacen ver cómo se elaboran. Entonces es un problema, ¿no? Pero usted tiene que elaborar objetivos generales específicos de su cooperativa. ¿Cuáles son las principales operaciones que se van a desarrollar? O sea, la actividad económica a la que se van a dedicar, van a prestar pisto o van a dedicarse a la pesca, pero que eso quede realmente bien explicado cada una de las operaciones para que no haya duda a lo cual se puede dedicar la cooperativa. Eso sería la parte de las generalidades que estaría en el apartado A. En el B ya entramos al proceso de legalización. En el proceso de legalización es donde usted puede entrar al sitio de, de cómo se llama, de Insafocop. Ahí va a hallar algunos formularios y también la descripción de algunos procesos, de cómo hacer algunos procesos, los requisitos que lleva y cuáles son los pasos que debe seguir. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Dentro del proceso de legalización necesitamos requisitos generales y específicos para poder legalizarse, los formularios a llenar y presentar. Ojo, aquí me faltó ponerle algo, que es que estos deben presentarse completamente llenos. Es decir, no me va a presentar solamente el formulario así pelón, ¿no? Se acuerda que hicimos un trabajo similar en sistema y que los formularios pues hubo problemas porque algunos querían escanear, los otros no los podían llenar. Pues acá tenemos que hacer el esfuerzo para que esos formularios vayan con la información. ¿Y qué información van a llevar? Bueno, la información de ustedes, porque ustedes se convierten automáticamente a partir de hoy en los promotores de esta cooperativa nueva que se va a crear. Entonces, ustedes son los promotores y por lo tanto deben nombrar a las personas específicas de acuerdo a los requisitos que se pide, quiénes son las personas que van a asumir diferentes roles dentro del proceso. Entonces, debe haber una persona que es la que va liderando el proceso y la que va casi prácticamente en todos los documentos. Y deben ir los dos y todo lo demás. Bueno, ahí van a ver ustedes en el desafoco cuáles son los requisitos. Luego la base legal, que normalmente la base legal de la mayoría de estos procesos está en la misma ley de asociaciones cooperativas y su reglamento y también en la ley de insafoco. Y algunas otras cosas que pueden encontrarse en leyes tributarias u otro tipo que eso lo vamos a ir viendo en el camino porque vamos a ir viendo, desarrollando todavía los pasos a la parte del régimen económico y también la parte de los aspectos tributarios. Luego en un apartado C viene la organización administrativa, es decir, cómo va a estar estructurada la cooperativa. Los organismos de dirección y sus facultades, eso ya está en la ley. Prácticamente es de trasladarlo al trabajo, el consejo de administración, la junta de vigilancia, el comité de educación, todo lo que vimos en la presentación de la clase pasada. Ahí en eso se va a basar para establecer esos organismos. Luego ya las áreas operativas o administrativas, que van a ser el área de personal. Tiene que haber un área de personal, un área de finanzas, un área de comercialización, el área de educación y el área de producción. Depende del tipo de cooperativa si van a ser estas áreas administrativas que usted va a agregar. En caso de que no estén completas acá, usted le va a agregar otras de acuerdo a la naturaleza de la cooperativa. O sea, no solo que me las va a mencionar, sino que va a personal, que se va a encargar de esto y esto y esto. Es un pequeño, prácticamente sería un pequeño manual de organización el que usted me va a incluir en esta área. ¿Qué funciones va a tener personal? ¿Qué funciones va a tener finanzas? ¿Qué funciones va a tener comercialización, educación, producción u otro tipo de áreas que usted agregue de acuerdo a la naturaleza de la cooperativa? Luego la estructura organizativa, que sería prácticamente el organigrama que usted va a diseñar de su cooperativa. O sea, con toda esa información que tiene anteriormente, de todos los organismos que van a estar dentro de la cooperativa, usted va a diseñar un organigrama y lo va a dibujar. ¿Se puede usted inspirar en el organigrama de una universidad? ¿De una cooperativa que ya existe? Sí, puede. Si usted encuentra el organigrama de una cooperativa parecida a la que usted va a crear, puede inspirarse en ese organigrama para hacer el suyo. Sí, porque aquí no estamos inventando la rueda, ¿no? O sea, hay que entender eso. Las cosas, antes era así, que las personas descubrían o inventaban cosas desde cero. ¿Verdad? Pero en la actualidad, pues, ya el conocimiento ya está, prácticamente el conocimiento ya está elaborado y lo único que nosotros vamos haciendo es agregándole cosas a lo que ya existe. Entonces, si usted puede basarse en un organigrama, tampoco lo estoy mandando a que usted desde cero haga un organigrama. Luego, los estatutos. Aquí sí es importante conseguir un modelo de estatutos para que con base en ese modelo usted haga los suyos. Los estatutos vienen siendo como la estructura de la, perdón, la escritura de constitución de la cooperativa. Ahí están todas las reglas, basándose obviamente en la ley, en la ley de cooperativas y basándose también en la ley de insafocó. Luego, a partir de allí se diseñan los estatutos, porque tampoco pueden estar en contra los estatutos a lo que la ley dice. Pero sí pueden agregarle otras cosas que la ley probablemente no menciona. Luego, en un literal D, tenemos el sistema contable, que eso ya es la parte final. Necesitamos las generalidades del sistema, el catálogo de cuentas y el manual de aplicación, los libros que se van a llevar, cuáles son los libros, de acuerdo a insafocó. Porque todo esto se hace siempre, el sistema contable se hace ante insafocó. Los libros que se van a llevar, cuáles van a ser, si es preciso un modelo de los libros. El proceso de legalización del sistema, qué documento hay que presentarle insafocó para que nos los legalice. Esto le va a servir mucho al trabajo que hicieron en el sistema, porque hay cosas que son bastante parecidas. Documentos que se van a utilizar, tanto a nivel administrativo como contable. Ahí le pongo algunos ejemplos como recibos, facturas, u otro tipo de documentos que se vayan a emitir y que tengan naturaleza administrativa o contable. Es decir, por ejemplo, llega un asociado y retira, por ejemplo, digamos que es una cooperativa financiera y va a hacer un retiro de una cuenta de ahorros, entonces obviamente tiene que llenar un formulario. Entonces, ese formulario es que yo necesito ahí. O cada vez que el asociado va a hacer una nueva aportación, también se le da un recibo. ¿De qué forma va a llevar ese recibo? Todo eso es lo que quiero decir. Y los aspectos tributarios aplicables, que eso lo vamos a ver en clase. De lo que vamos en clase, usted lo puede retomar para poder agregarle esa parte tributaria. Eso en cuanto al contenido. Son cuatro partes. A, B, C y D. Ahora, puede ser que ahorita todos estemos bien y digamos, ah, si está bien, eso vamos a hacer. Pero en el camino usted va teniendo algunas dudas. Yo pido disculpas porque a veces no les he respondido algunas inquietudes de ustedes. No crean que es por falta de voluntad, a veces por falta de tiempo, porque también paso bastante ocupado. Tengo otras ocupaciones durante la semana, obviamente tengo que trabajar. Y obviamente eso me impide a veces contestarles, ya sea en el momento, a veces lo hago hasta después. Pero a veces se me va la piscucha y los dejo en visto. Pero no es que a mí me valga, sino que se me olvidó que alguien me había hecho alguna consulta. Así que, si usted ve que pasa un día y no le contesto, vuélvame a decir, mire, licenciado, disculpe, pero ayer le pregunté tal cosa y no me contestó. Porque usted sabe que cuando uno está involucrado en diferentes actividades, el WhatsApp pues está un poco saturado de mensajes de todo tipo y de diferentes personas. El trabajo y los avances serán enviados a mi correo, todo el mundo conoce mi correo, este. No el correo oficial, porque el que yo tengo oficial es saul.noasi.vasquez.com.arroba.edu.sb. Este es el que yo uso, este es el de batalla, este es el que yo uso para casi todo. En formato PDF, que ustedes ya saben, y deberá contener, además de lo establecido en el punto anterior, una portada, una introducción, objetivos y conclusiones del trabajo. Esto es del trabajo. No confundir los objetivos de la cooperativa, es otra cosa. Y cuatro, la evaluación. El trabajo se evaluará con base en las siguientes especificaciones, fíjese bien. Primer avance. El primer avance se enviará a más tardar el martes 25 de octubre. Hoy tenemos, hoy es 28. O sea, tenemos un poquito menos de un mes. Martes 25 de octubre. Y se defenderá el miércoles 26 de octubre. O sea, el día siguiente, en MIT. Igual que ahorita. Habrá una sesión por grupo. O sea, no va a ser en general. En este caso, la presentación no va a ser general, sino que cada grupo va a presentar lo que tiene. Aparte, ¿no? Los cinco o cuatro miembros del grupo en una sola sesión. Luego va el otro grupo y después el otro. Ojalá nos alcance el tiempo, porque esta última vez tuvimos que cortar, lamentablemente, a la compañera. Una compañera que no pudo exponer, pero como no fue culpa de ella, pues se le ha asignado una nota apreciativa de acuerdo a lo que hicieron sus compañeros. Pero no debe pasar eso. Cada quien debe tener derecho a defender. Todos tienen que participar, por favor. O sea, todos deben dividirse lo que van a exponer, así como lo hemos hecho siempre. Este primer avance abarcará los puntos A y B del contenido. O sea, ¿qué abarca el A y B? Abarca las generalidades y el proceso de legalización. Eso va a ir en el primer avance. La nota asignada va a equivaler al segundo laboratorio. Y se va a evaluar así, el trabajo en la mitad y la defensa en la otra mitad. Ahí formamos el 100%. Eso sería el primer avance. Y luego, no hay segundo avance, porque el segundo avance equivale a entregar el trabajo final. O sea, es todo, todo el trabajo. El trabajo final se enviará más tardar el martes 22 de noviembre y se defenderá el miércoles 23 de noviembre. Igual, en mitad. Y va a ser por grupo. Cada grupo va a tener su propio espacio. Recuerden, martes 22 me lo envía y el miércoles 23 lo defiende. Este trabajo abarcará la totalidad. Ahí hay una redundancia. Ahí no tendríamos que haber dicho. Abarcará la totalidad, pues. O sea, todo el trabajo. Incluyendo el primer avance más lo que sigue. O sea, las secciones A, B, C y D. Y la nota asignada equivaldrá al tercer laboratorio. Y aquí sí se va a dividir la nota. 50% el trabajo, 30 la exposición y 20% la defensa. Casi nunca logro hacer la dichosa defensa. Por cuestión de tiempo. Pero esta vez sí lo vamos a hacer de tal manera que cada grupo tenga espacio para hacer defensa. ¿Qué va a hacer la defensa? La defensa es preguntas adicionales a lo que usted mismo ya explicó. Las dudas que yo pueda tener sobre lo que usted ya explicó. Y cualquier consulta adicional, pues, efectuarla a mi correo o a mi WhatsApp. Y eso sería todo, jóvenes. Yo les voy a enviar hoy mismo, ahorita mismo, terminando la sesión. Les voy a enviar este documento para que ustedes lo tengan. Así que, cualquier consulta, usted va a empezar a rebuscarse con la parte A y B. Y cualquier duda, pues, escríbame, mándeme un audio, como a usted le salga más práctico. Para que yo lo pueda ir orientando. Y vamos a tratar que cada miércoles, dejar un espaciacito al final de la sesión. Ahí me recuerdan ustedes. Para atender dudas sobre el trabajo. Son cuatro semanitas las que tenemos de aquí para allá. Creo que es tiempo suficiente. Así que, hasta ahí llegaríamos por ahora, jóvenes. Cuídense, portense bien. Y si se portan mal, me invitan. Gracias. Nos veremos el próximo miércoles. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.